Hola, soy Ricardo Montaner y estoy acompañándolos a través de HTV. Amores, voy a una camomilla. ¡No! ¡No! Studio Nights, el más buen film de Studio Universal por toda la noche. No queréis que cerrar. Y uno, el ranking de HTV. Un conteo regresivo de los 21 videos más pedidos en todo el continente. Todos los kits, las novedades, tú los eliges. Participa con tu voto ingresando en www.htv.com o envía un SMS al 35355 con la palabra HTV. Más tu artista favorito, 21. Vive tu música. Vive HTV. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo nos vamos? ¡Los cumbiajes! Y estás viendo HTV. Hú os cumbiajes! Chau! Víjate. C Help. Juve saludos. C 1, 2, 3, 4. Víjate. 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 Víjate.